Sí, vamos a alabarle al Señor. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Y ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Y ahora que yo soy libre, todos, todos, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Y ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Y ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Libre, libre, aleluya. Todos, todos alabando con libertad. Libre, libre. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz, es el pueblo, es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz, es el pueblo, es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, aleluya. Cristo vive. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz, es el pueblo, es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Los hijos del Señor se gozan en su rey, se gozan en su rey. Cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, 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 amén. Los hijos del Señor se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, todos, todos alabando. Despierte, despierte, vamos a alabar al Señor. Aleluya, aleluya, amén. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermanas, con mucha alegría, hermano, así se alaba a Dios. Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, vamos, vamos todos. Todos alabar a Jehová. Con panderos y danzas, en la tierra se canta, en el cielo se oye. Todos, todos cantando. En el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermanas, con mucha alegría, hermano, así se alaba a Dios. Batiendo las manos todos, todos. Batiendo las manos todos, así se alaba a Dios. Amén, Señor Jesús. A ver, bata sus manos para el Señor con un aplauso fuerte para Cristo. Todos, todos, alabando a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Seguimos alabándole al Señor. ¿Cuántos quieren seguir cantando? Diga, gloria a Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos. Y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban. Pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene. Yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene. Yo espero su venida. La iglesia preparada. Con Él se irá para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Amén, Señor Jesús. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor. Demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantan las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias. Todos, todos en coro. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Amén. Mira que te mando que seas valiente. No teman y desmayes, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente. No teman y desmayes, siervo del Señor. Porque Jehová estará contigo. Por donde tú vayas, Él te guardará. Porque Jehová estará contigo. Todos, todos. Él te guardará. Mira que te mando que seas valiente. No teman y desmayes, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente. No teman y desmayes, siervo del Señor. Porque Jehová estará contigo. Por donde tú vayas, Él te guardará. Porque Jehová estará contigo. Por donde tú vayas, Él te guardará. Mira que te mando que seas valiente. Todos, todos, todos. Todos, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente. No teman y desmayes, siervo del Señor. Porque Jehová estará contigo. Por donde tú vayas, Él te guardará. Por donde tú vayas, Él te guardará. Porque Jehová estará contigo. Por donde tú vayas, Él te guardará. Amén, Señor Jesús. Ya viene Cristo, señales hay. Almas salvadas viene a llevar los que durmieron. Se quedarán los que velaron, se irán con Él, me voy 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 con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, levántate pueblo, ya viene tu Rey, viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto, por segunda vez. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Ya viene Cristo, señales hay, viene a llevar los que durmieron, se quedarán los que velaron, se irán con Él, me voy 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 con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Dios está presente. Amén, Señor Jesús. 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 suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, amén Señor Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor, Juan vio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor, unos oraban. Todos alababan al Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y a mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Y a mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva yo encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva yo encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, 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 el santo espíritu te llama aquí, ven a Cristo y salvo serán. Pecador, el santo espíritu te llama aquí, ven a Cristo y salvo serán. Pecador, 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 pecador. Y a mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Y a mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva yo encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva yo encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús. Solo Él lo puede hacer, ninguna religión. ¡Aleluya! Solo Él lo puede hacer, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. No confundas religión con salvación, salvación es algo que se siente. Religión la lleva mucha gente, ven a Jesucristo que le doy suficiente. No confundas religión con salvación, salvación es algo que se siente. Religión la lleva mucha gente, ven a Jesucristo que le doy suficiente. Es el Evangelio el tren que mañana correrá, de la estación saldrá rumbo a la ciudad de Sion. Porque tiempo ya no habrá, de la estación saldrá rumbo a la ciudad de Sion. Porque tiempo ya no habrá, de la estación saldrá rumbo a la ciudad de Sion. Porque tiempo ya no habrá, de la estación saldrá rumbo a la ciudad de Sion. Porque tiempo ya no habrá, Satanás no podrá vencer, no, no, no. Satanás no podrá vencer, no, 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 pues vencido ya está, porque Jesús es el Capitán. Satanás no podrá vencer, Satanás no podrá vencer, no, no, no. Satanás no podrá vencer, no, 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 pues vencido ya está, porque Jesús es el Capitán. Satanás no podrá vencer Yo canto en la prueba Yo canto en la lucha Yo canto en el dolor Aunque Satanás no quiera Yo canto en la prueba Yo canto en la lucha Yo canto en el dolor Aunque Satanás no quiera ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad ¿Qué será? ¡Aleluya! Porque Cristo me ha dado la libertad Satanás no podrá vencer No, no, no Satanás no podrá vencer No, no, no Pues vencido ya está Porque Jesús es el capitán Satanás no podrá vencer Yo canto en la lucha Yo canto en la lucha Yo canto en el dolor Aunque Satanás no quiera Yo canto en la prueba ¡Aleluya! Yo canto en el dolor Aunque Satanás no quiera ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad ¿Qué será? Todos, todos Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Amén, Señor Jesús ¡Alábale con libertad a Cristo! ¡Fuerte las palmas! Vamos a cantar el Salmos capítulo 42 ¿Tiene su Biblia? A ver, vamos Cantamos con lo que dice la palabra de Dios Aleluya Y si lo sabe de memoria, bien Pero si no lo sabe Abra el Salmos capítulo ¿Qué le dije? 42 Gloria al Señor Jesús Amén A su nombre Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me dicen cada día Donde está tu Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me dicen cada día Donde está tu Dios Mi alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía A ver todo Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios Mi alma mía Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Seguimos Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me dicen cada día Donde está tu Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me dicen cada día Donde está tu Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Amén Seguimos con los salmos Salmos 30 ahora Vamos a los salmos Seguimos con los salmos ¿Quiere cantar salmos para Dios o no? La palabra salmos significa alabanza ya Aleluya A su nombre Te glorificaré Te glorificaré oh Jehová Porque me has exaltado Te glorificaré oh Jehová Porque me has exaltado Y no permitiste que mis enemigos se alegrarán de mí Y no permitiste que mis enemigos se alegrarán de mí Jehová Jehová Dios mío Jehová Dios mío A ti Clamé Y me sanaste Jehová Dios mío Te glorificaré oh Jehová Te glorificaré oh Jehová Porque me has exaltado Te glorificaré oh Jehová Porque me has exaltado Y no permitiste que mis enemigos se alegrarán de mí Y no permitiste que mis enemigos se alegrarán de mí Jehová Dios mío Jehová Dios mío A ti Clamé Y me sanaste Jehová Dios mío A ti Clamé Y me sanaste Amén Melodías celestiales donde dice coros evangélicos El número 3 Vamos a cantarlo para el Señor Para mí el vivir es Cristo Crucificado con Él estoy Ya no vivo yo Cristo vive en mí Para mí el vivir es Él Para mí el vivir es Él Crucificado con Él estoy Ya no vivo yo Cristo vive en mí Para mí el vivir es Él Ya no vivo yo Cristo vive en mí Para mí el vivir es Él Para mí el vivir es Él Para mí el vivir es Él Crucificado con Él estoy Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí El vivir es Él Quién es ese Él El Señor Jesucristo Amén Aleluya A su nombre Dios está aquí Aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le hablo y Él me puede oír Dios está aquí Aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le hablo y Él me puede oír Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame Señor Jesús Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual a todos Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar que está aquí para libertar, está aquí el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete aquí, Señor, muévete aquí. Toca mi alma y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí, muévete aquí. Amén, a su nombre. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Y él hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. A ver, día conmigo. Padre Santo que estás siempre conmigo, me guardas y me haces muy feliz. Yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte. Coronado, 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 que las pruebas no me hagan retroceder. Y yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Y yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre. Coronado, coronado, y al final yo sea coronado, coronado. Amén. Padre Santo que estás siempre conmigo, amén. Así le pedimos al Señor o no, que el Padre siempre esté con nosotros. Y a pesar de las pruebas, nunca permita que retrocedamos, amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Seguimos adorándole al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren seguir adorando? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús. Acompañaron mi soledad, vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Un grito libertario se ha escuchado en la ciudad. Jesús. Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Hoy puedo cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. El mundo desesperado proclama guerra al amanecer. Hoy puedo cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Amén. Hoy puedo cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Amén. Amén. Amén.